Buenas tardes Daniel Sebastián, disculpame verdad, te hablo de Nicaragua Fíjate de que me pasó un problemita, estaba cosiendo en la coda, en la recubridora que le dicen y de repente comenzó a correr para atrás, o sea me levanté, me fui y cuando me volví a sentar ya estaba corriendo para atrás ¿Será que me puedes ayudar en eso? ¿Tenés algún video de eso? Te he buscado en tu página pero no encuentro nada parecido es la coda o recubridora o zambo como le digan, no sé Pongo la tela aquí lo más pequeño porque ya corre para adelante Pongo la coda Más tan Más tan Más tan Más tan Fíjate Más tan ¡Suscríbete al canal!